Mirá, nosotros estamos trabajando por el, digamos, lo establecido por el Gobierno de la Nación, por la Presidenta de la Nación, que es el precio de 97 pesos a domicilio, la garrafa de 10 kilos, y 86 es el precio máximo de referencia en los depósitos, en las distribuidoras, para que la gente vaya a retirar el producto. Esos son precios máximos de referencia. Este es el precio que deberían estar vendiendo también en los kioscos, 97 pesos como tope, porque hay algunos, por ejemplo, que están en el 120 o más. Sí, sí, bueno, eso lamentablemente siempre sucede, o sea, hay un abuso, digamos, de algunos comerciantes, pequeños comerciantes, porque nosotros como distribuidoras tenemos un precio oficial y la verdad que siempre somos los que estamos controlados, que me parece bien, por todas las instituciones, pero, bueno, hay que salir un poco más a los barrios. Escuchamos muchas quejas de la gente que en los kioscos consiguen garrafas a mayor de 100, 120 pesos. El precio máximo de venta de la garrafa de 10 kilos establecido por la Nación es de 97 pesos. Mucha gente se quejó en los últimos días de que entre el anuncio de la Presidenta y que se puso en funcionamiento el plan 5 o 6 días después, no había, no se conseguía. No, no es así. Lo que pasa es que hubo una sobredemanda, o sea, la gente se abocó a comprar, no es cierto, antes de que cambien los precios y a veces un camión que nos duraba 2 o 3 días se iba en razón de 2 o 3 horas. O sea, hubo una sobredemanda de consumo que, bueno, la gente iba y además justo tocó el paro del martes de camioneros, jueves y viernes santo, que las plantas no trabajaban, las plantas de abastecimiento, así que recién el producto volvió a nuestros depósitos el día lunes. ¿Y inclusive hubieron inspecciones por parte de Secretaría de Energía? Sí, 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 correcto. Nosotros hemos recibido el sábado, el día sábado tuvimos inspecciones, el día lunes, o sea, estamos constantemente controlados, que me parece bien, pero hay que salir un poco más a los barrios. ¿A cuánto se le vende la garrafa a los propietarios de comercios de barrio? Bueno, eso trabaja cada empresa, digamos, con sus costos. El precio de referencia, o sea, estamos hablando de precios de referencia estipulados por el Gobierno de la Nación, es de 86 pesos al comerciante y ellos deberían venderla a 97 como máximo. ¿Esto solucionó los inconvenientes? Digo, que cambie el destinatario del subsidio, que no sea la que lo perciba la empresa, sino que sea la dictamen del usuario. ¿Les modifica algo? No, no, nosotros seguimos trabajando normalmente, bueno, es el usuario el que en este momento tendrá que hacer sus trámites correspondientes, pasa que fue algo muy rápido y sin previo aviso, entonces la gente todavía no conoce los métodos para inscribirse, ¿no es cierto?, la gente que no recibe el subsidio por el ANSES, pero nos han estado comentando que ya hay gente que ya cobró. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.